Música A lofakemusic.com Jenny, come and bury I'm feeling so dirty Baby, you a spaghetti Let's go, I'm ready Tírame por el Blackberry Vámonos en el ferry Be happy Don't worry Yes What I gotta be too scary What? What I gotta be too scary What? What I gotta be too scary What? What I gotta be too scary ¿Qué es lo que significa Wata Prince un Spurry? Wata got the beat to Spurry ¿Qué? Wata got the beat to Spurry El qué? Wata got the beat to Spurry ¿Qué es lo que voy? Estaba nevando y me puse mi coke Baja pelarme pa ponerme en flow Atrás del dos, suave, slow Te lo voy a decir en inglés pa' que me entienda You know, easy One is smart and limo roe What the city of Germany, I'm a destroyer Policía, lo mono, we did this one This one, we did that one, but we did that one Hey, 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 whoa, 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 whoa ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No estoy entendiendo, no estoy comprendiendo Ya llame el favor y ya me caso Dímelo mal paso pedazo por pedazo Pa' yo ver si yo puedo entender ¿Será francés? No, en inglés ¿Quién te dijo que tú sabes hablar inglés? Dile otra vez Wata got the beat to Spurry What? Wata got the beat to Spurry What? Wata got the beat to Spurry What? Wata got the beat to Spurry ¿Qué es lo que significa Wata Prince un Spurry? Wata got the beat to Spurry ¿Qué? Wata got the beat to Spurry ¿El qué? Wata got the beat to Spurry ¿Qué es lo que voy? Es como I love you, I very Como Skinny Berry Como hacerles como Berry Abrirle el quince de Spurry Oh, man, Berry Al siguen Berry Just coke en el Berry ¿Comprendes el Berry? Sí, mami, ese es el Berry Esto es para todas las Larrys La que le gusta a la Spurry La que le... Tum, 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 Berry Cuando la agarro en el Berry Le abro las tiernas Derry Y le meto a la Spurry Mary Kenny con cranberry I'm feeling so dirty Baby, you a spaghetti Let's go, I'm ready Tírame por el Blackberry Vámonos en el ferry Be happy Don't worry, yes HALO FUCKING MUSIC PUTO DE Wata got the beat to Spurry What? Wata got the beat to Spurry What? Wata got the beat to Spurry ¿Qué es lo que significa Wata Prince un Spurry? Wata got the beat to Spurry 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 Wata got the point Dedicado para todas las Berries De Latinoamérica y el mundo entero Oh yeah, Berry De parte de Black Point Oh yeah, Berry Sensato del patio Hey yo El más completo Berries Subo unas manos a Spurry Dame tu Berry Sí Estoy para ti, mami Hama hacerte el Berry, mami C Оro You son Berries Who look super Spursus Berries mah What? Got that beat to Spurry Got that beat to Spurry C fazer MEN itX TLE 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.